Hey qué onda cómo están bienvenidos al curso avanzado de FL Studio 20 en este vídeo vamos a aprender algunos atajos y funciones que nos van a permitir agilizar bastante cómo es que trabajamos con FL Studio muy bien vamos a ver primero uno de los más sencillos y es cómo mover y cambiar de orden los elementos que tenemos por ejemplo dentro del track del channel rack y también de el mixer incluso los efectos si tú señalas algo oprimes la tecla shift y giras la rueda del mouse puedes cambiar de orden en este caso los tracks puedes cambiar de orden también aquí el canal que tenga seleccionado el orden del patrón puedes cambiar también el orden del canal si nos vamos al mixer podemos mover el canal del mixer y también los efectos los podemos mover arriba y abajo todo con shift y girando la rueda del mouse otro atajo bastante útil es que cuando tenemos un proyecto complejo y empezamos a tener muchas ventanas abiertas debemos a veces tener que limpiar y volver a comenzar para despejar la mente así que lo único que tenemos que hacer en lugar de cerrar cada ventana una por una solamente hay que oprimir la tecla f12 y todo se va a cerrar al instante de esa manera solamente nos quedamos con el channel rack y podemos volvernos a concentrar en lo que estábamos haciendo otro atajo bastante útil es que se oprimen la tecla shift y dan clic sobre muchas cosas pueden cambiar el nombre y poner rápidamente color y acceder a todos los menús cuando normalmente le damos rename esto puede ser oprimiendo shift y dando clic izquierdo o también dando clic con la rueda del mouse de esta manera podemos entrar muy rápido a esos menús otro atajo de teclado que es en verdad muy útil es la selección múltiple si oprimes control y das clic izquierdo estás cambiando por la herramienta de selección pero si quieres seleccionar de forma saltada y no sólo lo que está dentro de un solo cuadro en cualquiera de las ventanas ya sea el piano roll o también el mixer o el playlist se oprime en control y shift pueden seleccionar cosas de forma independiente y todo esto lo van a poder mover más adelante aquí lo he hecho en el playlist pero también lo podemos hacer por ejemplo aquí con diferentes canales lo podemos hacer también dentro de el piano roll por ejemplo si quiero seleccionar esto y así uno por uno siempre manteniendo control y shift al mismo tiempo otro atajo que no muchos conocen es que cuando queremos clonar algo o copiarlo para seguirlo pegando hay varias formas de hacerlo por ejemplo le das clic y lo vuelves a colocar más adelante lo puedes hacer también con la herramienta de la brocha pero uno que me gusta mucho es hacerlo con control clic para seleccionar qué es lo que quieres copiar y luego en lugar de hacer el típico de control c para copiar control v para pegar puedes hacerlo con control y ve y lo va a pegar exactamente adelante las veces que tú necesites ahora hay que tener un poquito de cuidado con esta función porque pega el patrón exactamente de forma consecutiva si tu audio clip o el patrón no está exactamente alineado a la cuadrícula lo va a pegar de forma consecutiva aunque eso signifique que se salga de la cuadrícula así que cuando usen esta función procuren que sea con un patrón que esté perfectamente alineado a la cuadrícula y hablando de copiar otra herramienta también muy útil es que podemos dar con la tecla shift y luego damos clic y esto automáticamente nos genera una copia que podemos tomar y pegar más adelante otro atajo muy útil es silenciar alguna zona en específico o algún patrón en específico por ejemplo si quiero silenciar esto en lugar de darle acá para no silenciar todo el track solamente doy doble clic derecho lo sostengo y ahí lo puedo silenciar se da a uno cuenta que está activo porque aparece un pequeño tache una x debajo del cursor y para volverlo a encender podemos a pasar el cursor por encima es doble clic derecho ya que estamos hablando de clic derecho podemos utilizar otra función cuando estamos cortando usando la herramienta del cutter yo puedo hacer varios cortes de esta manera y si quisiera borrar esto que está aquí normalmente cambias por el lápiz o la brocha y le das clic derecho para borrarlo pero te puedes ahorrar ese paso con la herramienta de corte en lugar de darle con clic izquierdo hay que hacerlo con clic derecho de esa manera a partir de donde está el corte y hasta el siguiente corte lo va a borrar de forma automática ahora cuando estamos haciendo un corte se pueden hacer líneas diagonales si no quieres hacer algo en diagonal para que no salga un corte que no va con la cuadrícula lo que puedes hacer es dar con la tecla shift y de esa manera se hará una línea completamente vertical de esa manera no vas a tener problemas de que el corte esté fuera de la cuadrícula y se pueden hacer el corte en varios tracks al mismo tiempo ahora aquí en este caso hice el corte en varios tracks y si yo le doy control z para deshacerlo podemos ver que solamente deshace el último cambio y de ahí si sigo oprimiendo control z se mantiene repitiendo entre el último y el penúltimo cambio para cambiar eso lo que tenemos que hacer es dar clic aquí derecho en la parte de deshacer nos va a mostrar un historial de todos los últimos cambios que hemos hecho siendo el de hasta abajo el último podemos dar clic acá para brincar directamente hasta algún cambio que hayamos hecho y si no queremos entrar a este menú podemos oprimir control alt y z para ir deshaciendo uno por uno todos los cambios que hemos hecho y si volvemos a dejar control z va a ser el equivalente a rehacer todos los cambios que hayan hecho dentro del playlist otra función que pueden utilizar es que si tienen la cuadrícula activa y quieren hacer un cambio que esté fuera de cuadrícula pueden hacerlo con la tecla alt esto es válido para el playlist y para el piano roll de esta manera se deslizan sin respetar la cuadrícula pero también podemos deslizar el contenido del patrón o el contenido del clip de audio por ejemplo tenemos este bell lo voy a poner aquí adelante y si yo quiero desplazar el patrón completo me voy a poner sobre la línea superior y luego voy a dar shift mantengo shift y giro la rueda del mouse de esa manera también lo puedo mover adelante y atrás de una forma precisa ignorando la cuadrícula y si quiero desplazar el contenido entonces señaló más abajo vuelvo a primer shift y ahí estoy desplazando el contenido de este patrón o de este clip esto funciona mucho cuando estamos trabajando por ejemplo con vocales y queremos desplazar ligeramente para que quede bien cuadrado con nuestra cuadrícula otra función bastante útil es que a veces estamos tocando el teclado estamos improvisando y y de repente nos gustó alguna progresión que hicimos si no nos dimos cuenta exactamente de qué fue lo que tocamos entonces si lo queremos recuperar lo que podemos hacer es que vamos a seleccionar un canal en este caso voy a seleccionar el canal dentro de un patrón nuevo selecciono el canal luego nos vamos aquí a la parte donde dice tools y donde dice don't score log to select pattern podemos seleccionar qué es lo último que hemos tocado en los últimos dos minutos 5 10 20 30 en este caso le voy a poner a dos minutos y de esta manera podemos ver como el historial de lo último que tocamos así no van a perder esa melodía que improvisaron incluso aunque el botón de guardar no está de grabar perdón no estaba encendido ahora dentro del channel rack podemos también implementar algunos atajos por ejemplo si queremos copiar el contenido de un canal inmediatamente hacia otro único que tenemos que hacer es seleccionar el canal dar control c para copiar seleccionamos el otro canal y damos control v para pegar eso funciona tanto que sean steps dentro del channel rack o incluso si es algo dentro del piano roll por ejemplo aquí en este piano roll está este acorde solamente si lo quiero pasar a otro canal doy control c control v y de esa manera lo pegue rápidamente ahora trabajando dentro de este mismo patrón es algo usual que comencemos aquí la idea y luego queremos que todos estos sonidos lo podamos repartir en varios patrones para empezar a armarlo dentro del playlist pues bueno es bastante fácil lo único que tenemos que hacer es seleccionar este patrón damos clic derecho y luego nos vamos a ir aquí a la opción donde dice split by channel de esta manera nos va a crear un patrón para cada uno de los canales que estaban involucrados dentro de la creación de ese pequeño patrón en este caso tenía aquí 9 canales involucrados y los convirtió ahora a nueve patrones esta misma opción para separar los patrones lo pueden hacer seleccionando el patrón y yendo aquí a la parte de opciones también van a encontrar el split by channel otro de los atajos importantes que sirve para ahorrar mucho tiempo es que normalmente podemos perder tiempo asignando cada cosa al canal poniendo nombres con colores etcétera así que si queremos asignar todo de un solo golpe podemos por ejemplo tener estos canales los seleccionó con clic derecho estoy seleccionando sus canales y luego vamos a oprimir simplemente control y la letra l con esto vamos a ver cómo se asignan de manera automática a un canal que no tenga nada y vamos a ver cómo le pone exactamente los mismos nombres y todo de forma escalonada y podemos ver cómo ya los asignó ahora cuando se trata de borrar hay veces que queremos deshacernos de varios canales que ya no vamos a utilizar o que están duplicados cosas por el estilo para borrar un canal es clic derecho y delete pero si queremos borrar varias cosas al mismo tiempo solamente lo seleccionamos vamos a dar la tecla alt y luego la tecla suprimir de esa manera los pueden borrar rápidamente dentro del mixer algunos atajos muy útiles es cuando queremos pasar completamente una cadena de efectos hacia otro canal lo único que tenemos que hacer es dar clic derecho luego donde dice file safe mixer extract state as vamos a dar clic sostenemos arrastramos y lo podemos soltar por ejemplo aquí en el canal 30 y le puse exactamente todo lo que ya tenía este canal de igual forma no es necesario hacerlo para todo el canal sino a lo mejor sólo para un efecto por ejemplo a lo mejor queremos que estos ajustes de reverb estén en otro canal entramos al menú de este efecto luego nos vamos a ir donde dice say preset as damos clic arrastramos y lo soltamos en otro canal por ejemplo aquí en el 27 y ahí se aplicó dentro del channel rack a veces queremos tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo para poderlos comparar por ejemplo estos dos sitrus pero cuando doy clic a uno el otro se cierra para tener los dos abiertos al mismo tiempo lo único que tenemos que hacer es seleccionar primero el canal y luego selector del canal y luego el canal de esa manera podemos tener los dos abiertos al mismo tiempo o todavía más rápido dando con la tecla alt y vamos seleccionando los canales que queremos tener abiertos al mismo tiempo de esa manera los podemos visualizar si es que queremos comparar algunos de sus parámetros ya por último dentro del mixer si queremos deshacernos de todo lo que hicimos dentro de un canal porque ya no nos interesa ya no lo vamos a ocupar en lugar de borrar todo uno por uno regresar el color original solamente hay que dar clic derecho luego vamos a ir acá donde dice reset tracks to default de esa manera podemos volver a regresar como si fuera limpio completamente de origen y bueno esos son algunos de los atajos que yo considero más útiles que puede que los hayan conocido puede que no para que agilicen el flujo de trabajo dentro de fl estudio si les gustó este vídeo déjenme un like un comentario también los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan el resto del curso que va a estar buenísimo si se quieren poner en contacto conmigo todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima ¡Gracias! Gracias por ver el video.